Bueno chicos, estamos aquí en Resident Evil 2, así que empezamos bien, ya vamos a ver si hay el señor X. Y pues eso, vamos a seguir, estamos dando espinazos, vamos a la biblioteca como siempre. Que ayer es donde, pues, morimos. Así que vamos. Uy, me la paso. Vaya. Vale, aquí nos acercamos muy a su cabeza. Y no, se muere tío, me da un asco. Vale, aquí la cosa es... Estamos aquí, esperamos a ver por donde va. Coño. Vamos a la oficina de los Stars, que es una silla segura y el tío no entra. Y aquí le damos esquinazo. Ahora el tío dirá, ostia, ¿dónde está? Y se vendrá para acá. Pues te jodes. Por favor, que no pase nada. Vale. Vale. Va a ser esta la táctica, vamos a repetirlo de una otra vez, hasta que logremos salir. Lo digo. Llegamos a la pequeña parte. Vas, ¿no? A ver. Es, ¡no es. Podemos a la primera parte. No es el segundo. Deja. Pero es que no mueren, tío. Va a venir. Quita, 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 quita. Corre para acá porque es marco. Otra vez la misma, ¿eh? Vamos a esperar más tiempo ahora. No, 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 no. Ahí está la biblioteca ahora. No, no, no. 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 ¡Va, va, va! ¡Balas! Vale, 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 vale. Ya podemos cruzar. ¿Dónde está? Está subiendo. Aquí hay dos zombis, eh. No, no, no. Plan de reparaciones. Torre de reloj a lo que esperaba de ser ya. ¿Qué es esto? Hay que poner esto. ¡Ojo! Esta mierda me la llevo, ¿no? ¿Qué leches hay que usar aquí? Sí, tío. A ver... No, no. Es un poquito. No. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 A ver que bajar abajo, tío Es que va a entrar en la habitación el tío este Ahí está Se está yendo Se está yendo Que leches se supone que tiene que pasar Vale Todo el ruido del coche, tío Espero no tener que hacer un informe de esto Dije si, Leon, tú piensas en tu trabajo y no A ver, componente electrónica ¿No? No, no. ¿Qué es esto? Púlvora grande. Ok, sí, sí, que echen todo lo que quieran. Vale, chicos, ahora nos queda la mierda. Sí, a ver, ¿qué es? Bajar al... ¿Al garaje? A ver todo, tío. Abro debate. A ver... ¿Qué leche es? Pero qué coño. ¿Bitú? Buena pregunta. Me la pensaré. Hay que pensárselo, tío. A ver... No sé. Lo que vosotros queráis. Hay que ir aquí. Ahora que estamos en el 3F, pues mira, venimos por aquí, bajamos a la principal. Bajamos a la principal. Llegamos. Y aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Meterse por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y bajamos abajo. No, ni se ve los oídos enteros, tíos, eso, ¿no? Eso debe de quedar claro. Bajamos por aquí. Lo malo va a ser aquí, chicos, porque... Esto estaba lleno de zombies. Pero tenemos esto. Es lo único bueno que se me ocurre. Es lo único bueno que se me ocurre. Estoy pensando, vamos a ponernos una canción para mientras volvamos. Nos metemos aquí y vamos a poner Somos Familias. Lo malo es que nos gustan, a ver, aquí. Coño. Lo malo es que nos gustan. Nos queremos a mi familia. Familia, mi familia. Nos queremos a... Cago en todo lo que se melea. Sin dinero, sin casas, a... Vamos, no. Sin coches, a... Somos familia, a... Con pobreza, a... Sin estudios, a... Con hambre, a... Somos familia, a... No, tío. No puedo saberlo ahora nada. Deja a tomar. No hay problemas a... Con tormentas o... Somos familia o... Familia o... Mi familia... Mi familia... Mi familia... Deja a otras. Vamos, corre. Nos queremos a... Mi familia... Oh... Familia... Por aquí no era... Mi familia... Oh... Nos queremos a... Nuestros padres o... Nos trajeron al mundo a... Nos dieron su calor... Y su amor a... Nos enseñaron a perdonar... Porque sin el perdono... Suave. No hay familia, eh... No hay familia, eh... No hay familia, ah... La palabra... Es guine ecuatorial... Somos familia... Mi familia... Aquí había una casa. Hay que abrirla. Eh, muy buena. Nos queremos a... Mi familia... Familia... Mi familia... Mi familia... Nos queremos a... España es... Mi familia... Oh... España es... Mi familia... Oh... Ganamos... Oh... El Euromastero... El Euromastero... Ganamos... La Eurocopa... Es... La Eurocopa... Ganamos... Oh... El Mundial... Di que sí, Juan Pablo... Lo ganamos... Oh... Como una familia... Y... El... El... Zaragoza... Oh... Un... Huesca... Por aquí no es, tío... Deportivo... Bro... Suciedad... Deportivo... Tarazona... Tu... Deportivo... Te ruedas... Jajaja... 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 No pues lo puedo creer, tío... He usado esto... Son nuestros orgullos... En el caso... Es nuestra familia... ¡Ya! 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 Nuestra familia... Familia... Mi familia... 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 Nos queremos... Mi familia... Familia... Mi familia... Todos queremos... Mi familia... Mi familia... Mi familia... Enza... Nuestro equipo... Mi familia... Enza... Nuestro equipo... ¡Gracias, Néstor Pérez! ¡El Euromastero! ¿A quién piensa lo bueno? No tenemos granadas y van a venir cosas que nos hacen mal Malparidos a... Vale ¿Qué estoy haciendo, tío? No, no, no... ¡A ver! No, no, no... ¡A ver! No, 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 no... ¡A ver! a ver como lo tienen hecho tío es que no quiero perder el tiempo estoy todo tenso mi familia wow que leches ah vale vale pero ya esta no ah que tiene que llegar rock pero que dice no todas abiertas por culo hijo tiene un micro no si pero bueno eso no explica en absoluto los rumores del orfanato me parece demasiada coincidencia que ambrella sea uno de sus mecenas dijiste que esta entrevista sería sobre las nuevas becas de ambrella venga ya red eso no le importa a nadie quieren saber lo del virus le has oído ese nombre y ese pedazo de ugev en la ciudad el que por cierto dicen que lleva hasta tu laboratorio asi que vas a contarme lo que pasa acabo una entrevista hambrella no son los que han causado esta mierda pues ahora hay que matarles chavales que estan buscando uff menos mal no 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 bea ap por cierto se ¡Hijo maso! ¡Pero esto ha creído esto! ¡Yo me lo sé qué es! Nada, es imposible. No, dale, muero ya. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Vamos a ponerlo en asistido, sí. LOL. Aparecemos aquí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. No me he soul. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. ¡Pero esto! Corre cabrón Qué asco tío Esto ya es un poco imposible, ¿sabes? Es que tenía que tener la granada, tío Muy bien Amigo, ¿qué tal, majo? Pero qué asco, tío ¿Qué es eso? Atropellado. ¿Tienes la tarjeta llave? Sí. ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede. Cuando lo escuche. Vámonos. Joder. Madre mía, hijo. No tengo absolutamente nada. Más. 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 ¿Quién ha sido una de sus metidas? ¿Dijiste que está encendiendo el uso de las nuevas becas? ¡Cambia y la otra! ¡Cambia y la otra! ¡Ven que llevaré! ¡Eso me lo importa! ¿Son los datos que buscas? Por desgracia, no. Ben no llegó muy lejos. Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables de este desastre. ¿Qué hay de ti? ¿Intentando salvar el mundo? Le dije al teniente que traería ayuda. Buena suerte con eso. ¿Qué leches? Bueno, pues yo... ¡Qué hambre la hay! ¿Dónde está? La pava. No por aquí. Habrá que ir a través de esa tienda de armas. Qué bien, ¿no? Es hacker. ¿Qué? De desastre. Eh, balas. A ver. Nota para el dueño. Kendo. Esta es la tía del Resident Evil 3 Caño largo Joder, ahora ocupa más Qué asco Qué bien me hubiera venido Hasta antes, tío Qué bien Oh, una niña Su hija necesita ayuda No me digas Lo que hacer con mi hija Suéltelo No, espera Aparte, sí Hay que eliminarla Antes de que se transforme Esta contagiada Eliminarla Es mi hija, joder Aida Deja que se bañan Eh, mam Cariño, te dije que esperases LOL Tan la mierda Papá, ya está aquí Papá, ya está aquí Aquí ¿Vale? Esas cosas de ahí fuera Lo que han hecho Uy Eres Polly Eres Polly Tendrías que saber Cómo ha pasado Todo esto ¿Eh? Era nuestro ángel Mamá Mamá duerme, cielo Vale Y tú Vas A dormir también ¿Vale? Emma No, tío Lo he hecho demasiado Claro Joder Son 50 minutos De episodio No me había dado cuenta Hago en todo Por nada Me quedo sin jugar Chavales Adiós Perdón Dejadnos en paz Pobre niña Pobre niña Pobre niña Sabes Una cosa es ocultarme la verdad ¿Pero a él? Lo ha matado Taz Quiero saber qué está pasando Y parar al responsable Ayudar a gente así Para eso me uní al cuerpo A ver Señora Mi misión Es acabar con esta operación De Umbrella Y querríamos morir Lo que sea por salvar la ciudad Cuenta conmigo Valle ¿Ahora dónde vamos? Familia ¿Conoces la corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica Que fabrica armas biológicas Tienen un virus Transforma a la gente En criaturas indestructibles Eso explica las cosas que he visto Joder Que ese hijo Aunque yo a la comisaría no vuelvo Lo tengo clarito Y por eso busco a Annette Birkin Es la responsable en Umbrella De esparcir el virus Voy a acabar con ella Annette Bueno, vale, va Madre mía Allá vamos ¿Cómo corre? Vale, aquí mierda Sí, mierda No imagino a un científico Aquí abajo Según la central Esto lleva a las instalaciones secretas De Umbrella Vamos La ciudad administra las alcantarillas ¿Cómo va a haber tal sitio Sin que lo sepan las autoridades? Así es la médica corporación Umbrella ha controlado Rapunzi Durante años Bien Me parece correcto Mi familia Qué momento más épico Aquí huyen Joder Somos familia Madre mía Tengo balas de todo Al menos Joder ¿Un terremoto? Eso es lo que espero Estoy encontrando un sitio Pa' guardar ¿Sabes? What the fuck Tío What the fuck Está la figura XB Pues aquí Lo vamos a dejar Chavales Ya Me he pasado De Todo O sea De duración Me he quedado Sin jugar Por esto Espero os haya gustado Y Ah Ah Yes Más Tío